En realidad nosotros como peraminenses siempre nos inquieta y nos preocupa esto de toda esta reactivación ferroviaria que se viene desarrollando en todo nuestro país reactivando todos los ramales, los ramales ferroviarios tanto de cargas como de pasajeros por eso uno como peraminense y bueno estando en infraestructura ferroviaria acompañando al ministro Randazzo la idea es siempre plantearle y ver la posibilidad de que vuelva a correr el tren por nuestra ciudad en realidad se está trabajando en un mejoramiento de la línea del Mitre hasta Capilla del Señor y nosotros a través de Ariel Frenetovich de infraestructura ferroviaria hemos encargado un relevamiento para saber el estado de las vías así que la idea es ver el estado, tener un diagnóstico y avanzar con las licitaciones con armar los pliegos para armar un mejoramiento y que bueno que prontamente podamos contar con el tren para nuestra ciudad lo cual sería un sueño, yo hablo con viejos ferroviarios, hemos estado en Rufino, en Rosario, en San Nicolás y el gran sentimiento que despierta el paso nuevamente del tren así que es algo muy bueno y bueno es una política de estado que se viene desarrollando en este último tiempo trabajando y recuperando todos los ramales donde haya pasado un tren que vuelva a pasar así que la idea es esa, es trabajar en esto y como te decía también anunciaremos el estado del reglamento y la posibilidad de armar los pliegos para la posible licitación para el mejoramiento de las vías desde Capilla del Señor hacia nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!